Esta noche la luna sale, hoy me siento mejor que nunca Tengo una alegría que me llena por dentro Pero al mismo tiempo me hace varias preguntas No sé por qué, unos te aman, otros te odian, te quieren ver mal Saben que con toda la fama que yo tenga Como quieran no voy a soltar el metal Tengo la nueve y la fori que siempre me gritan Con cusacana facial Tengo FNs y plástico también en mi stand Ready para cambumbiar Tengo la nueve y la fori que siempre me gritan Con cusacana facial Tengo FNs y plástico también en mi stand Ready para cambumbiar Tengo el peso de la calle encima de los hombros míos No sé si esto es una bendición o si estoy maldecido A los once años me cayó un rayo en la cabeza Desde ese día siento que crecí con la destreza De rimar como nadie lo ha hecho encima de los ritmos Mi Mike decía, José, van a hacerte un exorcismo Pero yo seguí por un lado un poco más misterioso Soñaba con un revólver y un abrigo en piel de oso Una cadena y un convertible pa' pasear la nena Los sueños se hacen realidad y ese es el problema Tengo la nueve y la fori que siempre me gritan Con cusacana facial Tengo FNs y plástico también en mi stand Ready para cambumbiar Tengo la nueve y la fori que siempre me gritan Con cusacana facial Tengo FNs y plástico también en mi stand Ready para cambumbiar Andamos en la cúnebre por el área metropo Recojan los topos porque a donde los vea yo los arropo No me bajen con cuantos mongos ni con piropo Esto está cuerda de mi cabrón Bloco, bloco, bloco Yo controlo el globo sin illuminati A mi que me entierra en centagua Entro de un Bugatti negro y rojo como bull Mis chavos en el baúl usen el carro de Acahul And back to school Ya air me now Chingalingaling Bájame el swing Pa' eso no se hubiera buscado una sin Dunkin' Nosotros somos los que montamos pa' la cartelera Donde te voy a darse chola por las escaleras Esta noche la luna sale Yo me siento mejor que nunca Tengo una alegría que me llena por dentro Pero al mismo tiempo me hace varias preguntas No sé por qué Unos te aman Otros te odian Te quieren ver mal Saben que con toda la fama que yo tenga Como quieran no voy a soltar el metal Tengo la 9 y la 4 y que siempre me gritan Pocus a cana facial Tengo FNs y plástico también en mi tan Ready para cambumpear Tengo la 9 y la 4 y que siempre me gritan Pocus a cana facial Tengo FNs y plástico también en mi tan Ready para cambumpear Blanca Nieves Blanca Nieves El Paisy Little Wizard El Mueca Houdini El Lio Rock West Manuel Adam Dime los collos que pajo El Didi Didi Jockey El Prince White Lion 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 Gracias.